El 5 de diciembre hasta ahora, hasta hace unos días, no había agua. Venía, por ejemplo, después como a los 5 o 6 días, vino un día, después se volvió a cortar, después salía a la altura del suelo el agua. De noche, de noche, de día no había nada. Bueno, ahora resulta que vino el otro día un poco de agua, después no vino más, ahora hoy vino agua. Es una de las casualidades que existen acá. Porque, por ejemplo, usted en la semana entera no tiene agua. Y usted está pagando por eso. Porque si dijéramos que a usted le regalaran, que usted dijera, bueno, le dan el agua a la municipalidad o el que sea, le da el agua y usted no paga nada, fenómeno. ¿Qué pasó con uno de los vecinos que no pagó, él no tenía agua, no pagó? Sí, el vecino de allá enfrente, no sé si se empacó él o fue el que pasó, pero estuvo un tiempo sin pagar. Bueno, después le vino una nota que le iniciaban juicio, si no pagaba. Entonces él decía, ¿cómo me van a cobrar un servicio que no me prestan? Porque si yo tengo agua, fenómeno, yo tengo la culpa. Pero si a mí no me dan agua, yo no tengo que pagar lo que no me dan. ¿Cuánto pagan aproximadamente? Y ahora son 140 pesos. Nosotros eran 70 y pico de pesos. ¿Usted es jubilado? Jubilado, pero me descontaron 6 meses y cada 6 meses tengo que renovar. Y yo no lo renové, entonces me siguen cobrando 140. ¿Apsa qué les dijo? ¿Fueron, presentaron? Sí, sí, se presentó todo, pero no pasa nada. Cada 6 meses hay que renovar. Ir con los papeles, como que usted, con la boleta de pago y esas cosas, entonces le hacen el coche. Pero ya ha pagado 2 o 3 meses con el recargo y todo eso. ¿Pero qué les dice? Creo que les descuentan algo de 10 pesos, no sé cuánto. Que usted calcule de 70 pesos. Se fueron a 140. Se fue al doble. Entonces, es lógico, nosotros pataleamos un poco. Ahora, por ejemplo, a nosotros no nos interesaría. Por ejemplo, a mí me gustaría que pusieran medidor. Entonces, nosotros somos dos personas, sabemos lo que podemos gastar. Hay personas que llenan las piletas, entonces es el que paguen un poco más.